Esta es una excelente noticia. Instituto Nacional de Salud, INS, del Ministerio de Salud, creó una nueva prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19, que brinda resultados en menos de una hora y es de menor costo. ¿Quieres saber los detalles? Bien, lo presentamos en este video. Quien se está dedicando a algo muy importante, y ahora sí quiero que presten muchísima atención a esta entrevista, es el biólogo genetista Eduardo Jusca Maita. Hoy, entre tanta mala noticia, la verdad, para ser honesta, hemos recibido una que es por lo menos esperanzadora. Resulta que él es el creador de una prueba molecular que te permitiría conocer el resultado de tu examen, ya no en 48 horas o más. En menos de una hora, en menos de 60 minutos, tú podrías saber, no con la prueba rápida, que sabemos que no es del todo precisa, sino a través de la molecular, si efectivamente tienes COVID-19 o no. La pregunta es cuándo se va a desarrollar esta vacuna, cuándo finalmente va a ser validada por las instituciones de salud de nuestro país. Está con nosotros el doctor, justamente, Eduardo Jusca Maita. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Un gusto conocerla. Un gusto para mí. Primero, antes que nada, agradecer también a tu programa por permitirnos brindar las innovaciones en investigación que se está realizando del Instituto Nacional de Salud frente a esta pandemia. De acuerdo, de acuerdo. Y por eso, justamente, le agradezco doblemente el hecho de poder participar en el programa hoy, porque esto, lo decía hace un rato, en medio de tanta... de tanto temor, de tanta angustia, de todo lo que genera de por sí una pandemia de esta naturaleza, es una buena noticia. Empezando porque no hay muchas pruebas moleculares, son muchas más las rápidas. Tomando en cuenta que una molecular traída del extranjero cuesta moneda nacional 200 soles versus 16, que cuesta la rápida. Pero, ¿usted asegura que si éstas se validan y se empiezan a, digamos, reproducir en el mercado, podrían ser incluso mucho más baratas? Por supuesto que sí. Primero, déjame comentarte que esta prueba es una prueba molecular. Y, básicamente, está basada en la metodología RTLAM. Ajá. ¿En qué consiste esto? En la detección de una región específica del material genético del virus. Ajá. Utilizando solo una temperatura. A diferencia de la prueba molecular actual, que utiliza una gradiente de temperaturas, esta prueba que se va a desarrollar en el INS, utiliza solo una temperatura, funciona bajo condiciones isotérmicas y, por ende, no necesita ningún tipo de equipos complejos y especializados. Ok. ¿Y quién te aplicaría esta prueba? ¿Quién te sometería a este examen? En el caso, por supuesto, ya lo requieras. Esta prueba, una vez que se valide, va a ser disponible y transferida a las regiones que lo necesitan. Ok. De acuerdo. Pero, ¿qué? Vas a un hospital y hay una enfermera, un técnico, un doctor, un laboratista. ¿Quién es el que te hace justamente la prueba para darte el resultado en un periodo de tiempo? Que esto es lo más llamativo y, de hecho, lo más simpático, en menos de una hora. Exacto. Lo ventajoso de esta prueba es que no necesita un personal especializado para poder realizarla. Entonces, un personal con mínimos conocimientos puede utilizar esta prueba y hacer el diagnóstico. A través de un hisopado también. Exacto. Primero, antes de explicar sobre el tipo de muestra que se va a utilizar, quiero dar algunas ventajas que tiene esta metodología molecular rápida. Una de ellas es que los resultados pueden ser analizados a través de la vista, de manera visual. Simplemente, al cambio del color, eso quiere decir que el paciente es positivo al COVID. De acuerdo. Y además... Sí, no, lo escucho, lo escucho. Además de ello, otra ventaja que tiene esta metodología que se va a desarrollar es que va a ser en un formato oleofilizado, lo cual quiere decir que va a ser fácilmente transportada a las regiones sin requerir equipos para su almacenamiento. Genial. Esa es otra gran noticia. Pero una pregunta. La respuesta, el resultado que arroja esta prueba molecular que usted ha, digamos, reconocido, ha creado, ¿hasta qué porcentaje es efectiva? Porque entendemos, por ejemplo, que en el caso de la prueba rápida, por eso es que todo mundo quiere la molecular, la del hisopado, si tú te has contagiado recientemente, te va a salir negativo. Pero si ya tienes el virus en tu cuerpo de 15 días a más tiempo, ahí sí el resultado va a ser, obviamente, que estás contagiado. Esta es al 100% como la prueba molecular que ya existe en el mercado nacional e internacional. Los parámetros de eficiencia de la metodología que se va a desarrollar en el INS van a ser validadas, ¿no? Ajá. Todavía no tenemos conocimiento. Sin embargo, nosotros en el Instituto Nacional de Salud tenemos experiencias en el uso de esta metodología aplicada a otras etiologías como el virus del Zika y también la toferina. Ajá. Y conocemos ya que esta prueba inclusive es más sensible que la prueba molecular actual. Tanto es así que podría servirnos no solamente para el diagnóstico de pacientes con sospecha de COVID, sino también para pacientes asintomáticos. Genial, genial, porque además sería mucho más asequible, tengo entendido. Lo decía hace un rato, es una prueba molecular, porque además estas han tenido que ser adquiridas del extranjero, cuesta 200 soles. ¿Cuánto podría costar? ¿Cuál es el precio de esta prueba que usted está creando? Eh, primero, antes que nada, también, eh, decirles que esta, el desarrollo de esta metodología es, eh, producto de un, del esfuerzo de un equipo de investigación del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ajá. En la cual yo estoy participando. Eh, sí, el hablar de costos en estos momentos, eh, digamos, es, es complicado. De acuerdo, pero más o menos, ¿qué porcentaje? ¿Un cincuenta por ciento? Esta, esta, esta prueba sería entre cuatro o cinco veces menos, eh, que el costo de la prueba molecular actual. Ah, genial. Y dígame una cosa, ¿por qué la demora? Entendemos que, por supuesto, la prueba molecular ya usted la ha creado, cosa que me parece alucinante, y lo felicito nuevamente, doctor Jusca Naita, pero tiene que haber todo un proceso de evaluación, se tiene que hacer un muestreo con determinado grupo de personas, hasta que tenga la luz verde, se le dé el play de honor, y esta puede ser, obviamente, aplicada a personas asintomáticas, o no. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que esta prueba se convierta por fin en una realidad? El proyecto de investigación, donde se va a desarrollar esta prueba, eh, está programado para un periodo de tres meses. Sin embargo, nosotros en el INS estamos haciendo todos los esfuerzos, y estamos muy comprometidos, trabajando las veinticuatro horas del día, a fin de que esta prueba se tenga en menos de tres meses. Lo que ocurre, Juliana, es que, eh, esta prueba, la validación de esta prueba tiene que pasar por procesos científicos, donde se tiene que evaluar diferentes parámetros. Ajá. Entonces, eh, nosotros tenemos que sacar una prueba en el menor tiempo posible, pero que sea robusta y eficiente, tan igual como la prueba molecular actual. Y dígame una cosa, doctor Jorge Maita, esto que usted ha creado como biólogo genetista, es algo que no ha sucedido aún en medio de esta pandemia, donde hay tantos científicos, biólogos también, buscando tratamientos, vacunas y demás. Todavía no hay nadie que haya creado una prueba molecular como usted, como la que usted ha encontrado, que, repito, para que la gente tenga clara la idea, no solamente te permite tener un resultado casi al 100%, en menos de una hora y no esperar 48 horas, sino que es mucho más barata y más fácil también de aplicar. No requieres de un gran equipo médico para que te hagan este examen. ¿Esto no ha pasado a nivel internacional todavía? No, aclarar que esta metodología ya está siendo utilizada para el diagnóstico de COVID en otros países, sin embargo, nosotros hemos adicionado algunas mejoras a esta metodología. Una de las mejoras es que nosotros vamos a incluir el secuenciamiento de genomas virales, ¿y esto es para qué? Para darle mayor especificidad a la metodología. Otra mejora es que esta metodología va a ser desarrollada en un formato liofilizado, que es otra mejora que se le va a dar, y así hay una serie de mejoras que se está aportando a esta metodología para que pueda servir al diagnóstico de esta enfermedad que está afectando a bastante la población. Una última pregunta porque me gana el tiempo, doctor Juzga Maita. ¿Existe la posibilidad, porque además han recibido ya un financiamiento, como era de esperarse, de 300 mil soles, que no sean tres meses, sino que en un tiempo menor, un mes y medio, dos quizás, ya esta prueba molecular sea una realidad en nuestro país? Sí, como le mencioné al inicio, nosotros estamos dando todos los esfuerzos para que esto sea así, porque sabemos cómo está afectando a la población esta enfermedad. Estamos trabajando el doble de lo normal y esperemos que en menos de tres meses esté ya validada esta metodología para que pueda ser transferida a las regiones que más lo necesiten. Gracias, gracias. Y nosotros necesitamos como país más gente como usted, doctor Juzga Maita. Ha sido un placer conocerlo desde aquí. Todas mis felicitaciones y mi admiración por el trabajo que realiza.